El Día de la Mujer, celebrado hace muy poco, fue una fecha donde se recordó a las mujeres más destacadas de todos los tiempos. Mujeres que sumaron a la sociedad con sus logros mujeres que defendieron sus derechos, mujeres que cambiaron el mundo. Pues bien, María Ciurina quería hacer un tributo a esas mujeres, a su modo. Ciurina es una ilustradora londinense que, recientemente, ha realizado una serie de ilustraciones de las mujeres más reconocidas a nivel mundial para uno de los artículos del portal Filunique.com. Sus ilustraciones reúnen a las figuras femeninas más reconocidas. Mira sus creaciones en las siguientes imágenes. Gracias. 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 Gracias.